Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Sabéis que hoy es domingo, así que hoy es día de resurrección. Hoy es día de Eucaristía y el Hijo de Cortés y Pizarro se reúnen. Se reúnen para orar, para orar juntos y pasar el día. Yo iré aquí, con el Hijo de Cortés y Pizarro de Almería. El libro ya está terminado. Bienvenido al Apocalipsis ya está terminado. Lo tendréis aproximadamente en 20 días. En 20 días, aproximadamente alrededor del día 20 de febrero, tendréis el libro corregido y subido a Amazon. Como siempre, pues, lo tendréis ahí, en esa plataforma que la verdad que facilita muchísimo las cosas. Os lo advierto. Es un libro que no va a contentar a nadie. No va a contentar ni a las personas religiosas, ni va a contentar a las personas no religiosas. No va a contentar a nadie, absolutamente. Pero no da igual. Quiere decir, yo me debo a lo que, sinceramente, yo he estudiado. A lo que creo que es la verdad. El Apocalipsis. En el libro lo especifico bien. El Apocalipsis es algo astronómico. Es un acontecimiento astronómico que lo hemos recogido a través de tradiciones religiosas. Pero no deja de ser un movimiento de los astros. Y es un acontecimiento que vamos, por el que vamos a pasar sí o sí. O sea, no hay vuelta atrás. Aquí no hay... Tú no puedes impedir que mañana amanezca. La élite globalista no puede impedir que salga el sol por las mañanas, aunque quisiera, muchas veces. Ni puede impedir que haya verano, ni que haya invierno, ni que le suceda el verano o el otoño, ni nada de eso, ¿verdad? O sea, no tienen poder para hacer eso. Quisieran tenerlo, pero no tienen poder para hacer eso. Es un tema astronómico. Y por ahí vamos a pasar tan cierto como que mañana va a salir el sol de nuevo. Y esta noche saldrá la luna. O sea, vamos a pasar por ahí. Y los malvados, pues, temen ese día. Temen ese día porque es su fin. Es su fin. No pueden luchar contra eso. No pueden luchar contra eso. Saben que van a ser derrotados. Pero ellos, antes de esa derrota, pues, quieren llevarse todas las almas posibles con ellos. Esa es su estrategia. La estrategia es esa. Llevarse todas las almas posibles con ellos. Nadie entrará en el reino de los mil años, que el reino de los mil años no es más que el post-apocalipsis, después del apocalipsis. Nadie entrará en el reino de los mil años sin estar purificado. Quiere decir, si todas las cizañas se quitarán. Absolutamente todas. Hasta ahora ya habéis visto que los malvados han convivido con los buenos. Bueno, a partir de los tres días de oscuridad, quiere decir que es el plato fuerte del apocalipsis, los tres días de oscuridad, a partir de ahí y la entrada después en el reino de los mil años, la cizaña será separada del trigo. O sea, va a ser imposible. Nadie, nadie que no esté, digamoslo así, purificado, nadie que no esté preparado, podrá entrar en el reino de los mil años. ¿Y dónde se irá? Pues con los malos. Al infierno. Con ellos, allí, a su base subterránea. A su base subterránea, los que piensen que tienen la suerte de poder esconderse, allí abajo, que no podrán salir. O... y los que están en la superficie, pues... Fiquito. No hay más, no hay más. Todo muy explicado en el libro. Bienvenido al apocalipsis. Y aquí no vale... Yo es que pienso, yo es que creo, es lo que va a venir. Punto. No hay evidencias de que si Cristo existió, si no existió, si la Virgen María es no sé qué, que si la Iglesia Católica es no sé cuánto, que si el cura de mi pueblo es muy malo y por eso no voy. No. Llegará el momento y punto. Y si no estás preparado, no vas a pasar. Las justificaciones, eso ya... Quedan para cada uno. Que se las coman para los hombros, que cada uno que se las aquí sí que se las coman. Pero el tema es, hay que estar preparado para entrar en el reino de los mil años. En el reino de los mil años. Ojo que la persecución va a ser muy grande. Muy grande. Antes del reino de los mil años. El apocalipsis realmente no es tan malo. Quiere decir, el apocalipsis... Fijaos cómo termina el libro de San Juan. Ven, señor Jesús, ven. Que es cómo también termina el libro. Bienvenido al apocalipsis. Quiere decir, para las personas, digamos, que esperan la venida de Cristo, pues un acontecimiento importantísimo y muy bueno. No así para los otros. Para los otros es una catástrofe completa. Pero aparte de las cosas que pueden ocurrir, que sí es cierto, que sí es cierto, que puede haber terremotos, maremotos, que puede haber grandes cataclismos sísmicos, digamoslo así, grandes catástrofes naturales. Pues porque estamos hablando de un acontecimiento astronómico en donde fuerzas externas van a influenciarnos. Los malos lo van a hacer, todo ese proceso lo van a hacer mucho más difícil. Muchísimo más difícil. Muchísimo más difícil. Vamos a tener al anticristo. Vamos a tener el tercer templo de Jerusalén. Vamos a ver cómo el anticristo va a querer sentarse en el templo de Dios. En el tercer templo de Jerusalén. Vamos a ver cómo el anticristo exige adoración absoluta hacia su persona. Y quien no se postre ante él será perseguido. Todo eso lo vamos a ver. Vamos a ver mártires cristianos, por supuesto. Muchos. Todos no, evidentemente. Mucha gente se salvará. Porque si no, ¿quién entrará en el reino de los mil años? Pero tener en cuenta que el anticristo viene a sustituir a Cristo. No hablo de otras religiones. No hablo del Islán, ni del judaísmo, ni del hinduismo, ni nada de eso. Quienes serán perseguidos serán los cristianos, principalmente. Porque el anticristo a quien viene a sustituir es a Cristo. No lo olvidéis. No viene a sustituir a Mahoma, ni a otras religiones. Entonces va a haber una persecución fuerte, muy fuerte. El reinado del anticristo, según la semana de Daniel, son siete años. El reinado, los tres primeros años, digamos, serán buenos. Porque ahí embaucará a la gente. La economía irá bien, digamos, pero en el último tramo de esos siete años, pues será en donde venga lo fuerte. Cuando ya una vez tenga embaucada a la gente, incluso a la iglesia católica. La iglesia católica lo presentará como el salvador, ojo. La propia iglesia católica la presentará como el salvador. Una vez que ya tenga embaucada a la gente, pues mostrara su verdadero rostro. Que es demoníaco. Y perseguirá a los cristianos. Y eso es así. Ellos saben que lo tienen todo perdido. Lo saben. Lo único que buscan es llevarse cuantas más almas mejor. Porque es su alimento, es su comida. Es su comida. De ellos viven. Viven de nuestras emociones, del terror. Ese es su alimento. Nuestro terror, nuestro miedo, nuestras emociones. Y saben perfectamente que no pueden luchar contra Cristo. Lo único que pretenden, nada más, solamente lo único que pretende el mal, es llevarse cuantas más almas mejor. Nada más. Nada más. Se llevarán muchísimas. Desgraciadamente se llevarán muchísimas. Sobre todo la de los tibios. No hay tanta gente malvada. Se llevarán más de los tibios. De los tibios. Los que ni fun ni fa. Los que viven su mundo, en la matriz, sin pensar en nada. Sin pensar en Cristo, ni en el combate que se está llevando a cabo, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Los que viven por vivir, simplemente. Los que se ahogan en la matriz, en su vaso de agua. Los que viven de una forma pagana, digámoslo así. Esos son principalmente los que se llevan. Los que no creen en nada. La gente que le da igual todo. Porque quieren vivir su vida. A mí déjame el pan, no me comas el tarro. Estos son historias y ya está. Como le dijo el padre Pío a uno que decía... Le dijo un... Una persona que fue a ver al padre Pío de... Le dijo, yo no creo que en el infierno. Esos son historias raras y tal. Se pone cuando estén en él. Sabrás que existe. Ya hace tiempo de... Que es que... De esa conversación. O sea, que ya lo sabrá. Ya lo sabrá que realmente existe. Pues eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Cuando pase todo, te darás cuenta de las historias raras. No eran tan historias raras. Que tenías que haberte explicado antes. Bueno. Pero, pero... No es así para las personas que lean. Bienvenido al Apocalipsis. Que estarán bien informadas. Estarán bien informadas. De lo que... De granado. De un libro. Que es difícil de leer. Es el libro menos leído de la Biblia. Muchos han dicho que es el quinto evangelio. Y es cierto. Porque es que es el evangelio del resucitado. El evangelio de Cristo resucitado. Es el Apocalipsis. Sin embargo, el libro menos leído. Pero, ¿por qué el libro menos leído? Pues porque es muy difícil de leer. Es muy complicado. Y la gente, pues, no lo entiende. Y es normal. Porque habla todo en clave. El Apocalipsis lo habla todo en clave. Entonces... Al final, mucha gente, pues... Desiste. ¿Verdad? Pues bienvenido al Apocalipsis o lo de grana. Lo de grana. Lo de grana. Con una mirada a estos últimos tiempos. ¿Vale? Que ya digo. Vais a tener el libro en apenas... 20, 25 días. Lo vais a tener. ¿Vale? Para el mes de febrero. Para finales de febrero. Lo tenéis colocado en Amazon. Y podréis disfrutarlo. Y estar avisado. Estar avisado. Va a ser, espero, un gran libro. Venga. Hasta la próxima. ¡Gracias!